¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Olé! ¡Hola, Magi des! ¡Hola! ¡Ale des! ¡Kikuspeingo! ¡Escucha español des! ¡Qué honor es, Onwa! ¡Salimos de nuevo en la NHK! ¡Des! ¡Qué bien lo pasamos cuando fuimos a la NHK! ¡Todos fueron muy amables y simpáticos! ¡Hicimos unos vídeos muy divertidos! ¡Qué bien poder verlos otra vez! ¡No os los perdáis! ¡Qué bien lo pasamos cuando fuimos a la NHK! ¡Todos fueron muy amables y simpáticos! ¡Hicimos unos vídeos muy divertidos! ¡Qué bien poder verlos otra vez! ¡No os los perdáis! ¡Mais su, Mokuyobi, NHK ni, ¡DEMAS! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Bien! ¡Hasta la semana que viene! ¡개verlos! ¡Bien!